La situación nos ha puesto en una dura situación crítica para nosotros porque las cosas están aumentando, sabemos que esto va para más y bueno, pero nosotros vamos a esperar el tiempo que nos corresponda para ver cómo salimos de esto. Ya se cometió un error el año pasado y este año no queremos cometerlo. ¿Por qué la gente después se fija en eso? Sabemos que los obreros están muy obligados a trabajar por la disrupación que hubo este año, por la falta de fruta. Pero además de eso sabemos muy bien que no se va a solucionar el problema hasta los primeros días de enero o mediados de enero. Para mí esa es la idea. Igualmente, ¿en qué momento se podría o ya se debe cosechar la Williams? Nosotros estamos viendo que ya se largó el sello para el día 10, se estaría cosechando el día 7, 8 y bueno, ya este... ¿Y al galpón cuándo llega la fruta? Y si le van a dar frío y todo eso, empieza como el 3, el 14, porque te queda un estacionamiento frío. Y antes de esa fecha sería importante obtener ya la oficialización de cuánto va a cobrar un obrero del empaque, ¿no es cierto? Claro, porque si no todos se ponen en una pausa de qué hacemos. Ese es el problema. Y bueno, la gente está un poquito también enardecida por lo que va pasando el tiempo, la inflación que nos va asumiendo. Hay muchas cosas feas en el camino que tenemos que tratar de sacar de este obstáculo. ¿Cuánto cobra hoy el sueldo básico de un empleado del empaque? Mirá, el sueldo total de un embalador es 10.200 pesos. Nosotros estamos en esa base, ¿viste? Ahora nosotros lo que queremos es llegar a un buen sueldo porque nosotros nos asumió mucho la inflación y nos dejó fuera de la pelea. Gracias. 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 Gracias.